Como se pueden imaginar, en estos 18 años que llevo de director de la revista Castilla y Lón Económica, he hecho entrevistas a cientos de empresarios, directivos y políticos. A nosotros nos gusta visitarles en su hábitat natural, es decir, en las empresas o en los despachos de las instituciones públicas. Y con la experiencia de estas casi dos décadas he desarrollado una teoría que quiero compartir con ustedes. Cuanto más educada, formada y mayor éxito profesional tiene una persona, menos tiempo te hace esperar cuando tienes una cita. Así se da el caso que cuando he ido a entrevistar a los empresarios con más poder de Castilla y Lón, casi todos me reciben con una puntualidad británica e incluso si saben que vengo de viaje me invitan a agua o a café. En cambio, cuando vas a visitar y a entrevistar a un empresario o a un político más mediocre te hacen esperar muchísimo tiempo. Y al final, cuando te reciben, parece que te están perdonando la vida o que le has interrumpido una operación que iba a cambiar el sentido de la humanidad. Y es que los mediocres creen sentirse importantes haciendo esperar a la gente. En estos 18 años el récord lo tiene un es alto cargo del gobierno regional, que me hizo esperar hora y media. Cuando al final me recibió, me dijo que tenía un día mi ajetreado, como si yo me hubiera estado tocando las narices durante todo el día. En mi ranking de imbéciles, él ocupa el primer lugar.